Adelante, posición de cuerpo más sentado, y cuerpo adelante, y solo levanta en su pie y presión. Lo importante es que, porque cuando frena muchas veces se bota para atrás, entonces es muy importante sentarse el sistema con el cuerpo adelante, después frena. Vamos. Y ahora vamos a frenar. Y ahora vamos a frenar. Y ahora vamos a frenar. No, no, no patinamos. No, no patinamos. Las rodillas y las manos. No, no, mi brazo. No, no, ahorita, no, ahorita, estoy estirando solamente a llegar a la costura. Eso les dice, llegamos acá y no doblamos. Llegamos y nos vamos a frenar. Normal. Normal. Después le metemos la doblada. ¿Doblamos? ¿Eso? 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 Mírame. Acá, el problema es este. Estás queriendo patinar así. ¿Te entienden? Si quieres frenar, por ejemplo, parados, te voy a botar para atrás, tienes que sentar bien y rebajar los días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.